No sé por qué la vida es así No sé por qué lo sabes sufrir No sé por qué la vida es así No sé por qué la vida es así ¡Ya me voy a dormir! Si me exagerál Solo sé que el error de no te puedo olvidar No sé ¿qué háblame con la abierta? Yo, igual ¡Gracias! Porque el amor se va, no se puede entender El amor que estoy sintiendo, no lo puedo contener Porque el amor se va, no se puede explicar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Y por si quieres regresar, me estoy muriendo por ti Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Arriba las manos todos, no se ve como cantan Si se acuerdan de esto que dicen Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Y por si quieres regresar Si me la mano es otra vez bien, por si quieres regresar Ya vendrás por tu amor a ti a mis bravos Y serás, te perderás Y te amas, pierde más la piel Y te amas, eso también Déjase de aguantar tus caprichos Déjase de aguantar Y te basta bien, aunque quieras que tu alas Y te basta bien, aunque nada más te ha fallado Y te muerda bien, con la cosa que te enseñaba Y te basta bien, cuando quieras que tu alas